Soy Juan Carlos Acosta, soy panista, soy orgullosamente panista y tomé la decisión de pertenecer a este nuestro partido por sus principios, los cuales he hecho mi filosofía de vida. Creo firmemente en los principios de nuestro partido, los cuales nos van a llevar a darle un rumbo a nuestro país, un presente, un futuro, pero sobre todo un porvenir para nuestros hijos. Desde mi ingreso a Acción Nacional he comprendido que lo más importante es la grandeza de su gente. Militantes como tú han sido mi ejemplo a seguir, todo esto para formarme como un mejor ciudadano y por ende un mejor servidor público. Juan Carlos Acosta es un excelente amigo, es un compañero diputado solidario, perseverante, tenaz, hombre sencillo, es un joven cercano a la gente, es un joven comprometido con los panistas y con la ciudadanía. Y que es una persona muy responsable dentro de las comisiones y sobre todo en las discusiones en el pleno, es una persona que ha llevado con una gran responsabilidad el sentido que implica el ser diputado. Decirte que soy un panista que ha tocado puertas porque ha venido desde abajo, quizás sobraría. Decirte que he estado en el partido desde que no solo había victorias, también sobraría. Sin embargo, no puedo mencionarte algo distinto. He venido desde abajo y por ello sé lo que es estar en nuestro partido disfrutando las buenas, analizando las malas y aprendiendo de las peores. Soy un panista de corazón y por ello hoy vengo a tocar el tuyo, para que juntos logremos tener el México que soñamos para ti, para mí y para nuestros hijos. Quiero pedirte tu apoyo, tu voto que se traduzca en un movimiento verdaderamente panista en el que todos juntos trabajemos en propuestas para nuestro país y para nuestro estado. Hoy busco tu apoyo para obtener la candidatura a la diputación plurinominal y debo decirte algo, contigo lo vamos a lograr. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Juan Carlos ha sido nuestro compañero durante estos dos años de diputación local. Es un gran compañero, comprometido, sabe su tema, le echa todas las ganas. Creo que sería un buen representante en la Cámara Federal. Un hombre con convicción, un panista de estos que hoy empujan una nueva generación. Y creo sin duda que Juan Carlos Acosta dará buenos resultados en la Diputación Federal. Mi trabajo en la 61ª Legislatura como integrante de las comisiones de salud y seguridad pública me han permitido conocer las necesidades de la gente de mi estado. Trabajar para coadyuvar en su bienestar, así como saber cuál es el trabajo que tenemos que hacer desde el Congreso Federal. Todo esto para dotarles de una mejor calidad de vida. Desde el Congreso del Estado he trabajado para tener un Guanajuato con más equidad, más justo y con más orden social. ¿Cuál es el problema de las comisiones de la Cámara Federal? ¿Cuál es el problema de las comisiones de la Cámara Federal? ¿Cuál es el problema de las comisiones de la Cámara Federal? Yo supe del diputado Juan Carlos, que ha estado apoyando a las personas, entonces me acerqué a él pidiéndole apoyo para unas cirugías, para trasladarme. Pues es muy humano, es carismático, es... Pues no tengo palabra la verdad porque sí es una persona que vale la pena. Él me ha estado apoyando durante el tiempo que mis hijos están estudiando en la preparatoria y ellos me han estado apoyando para la reinscripción cada semestre de mis hijos. Eso es lo que yo tengo que agradecerle mucho a Dios, primeramente, por la vida de nuestro diputado. Sí, es de las pocas personas que de veras se interesan en que salga adelante Cortázar, en cuanto es al deporte. Mi niña tiene un problema de hipotiroidismo, la niña no crecía. Y desde ya años, cuando él era regidor en presidencia, me apoyó mucho. Y ahorita que es diputado, pues también me ha apoyado con lo de mi niña. Y luego lo de mi papá y ahorita con lo de mi mamá, pues también nos echa la mano. Lo que pasa es que yo tenía una bebé, la tuvimos aquí hospitalizada en Cortázar, de aquí nos mandaron a León y ya cuando nos mandaron a México, pues los recursos no nos alcanzaban para irnos. El diputado y toda su compañía nos hizo el favor de, pues ahora sí como dicen, de mandarnos a México. Y ahora sí que por él nos fuimos a México, al Hospital Federico Gómez. Sí, porque dicen el Seguro Popular te cubre todo, pero no te cubre lo que son medicinas de 500 mil pesos. No te cubre pasajes, que era lo que teníamos que pagar. Sí, hacen falta muchas personas para que hagan el trabajo como él lo hace. ¿Por qué voy en fórmula con Juan Carlos Acosta? Voy en fórmula con él porque es un político joven, cercano a toda la sociedad, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños. Un político que ha generado apoyos que han marcado huella. Por eso voy con él, porque vamos a generar un cambio. Soy abogada y creo en el ejercicio del derecho como un generador de respeto. Vengo de las raíces de Acción Nacional y vivo, respiro y siento los principios de mi partido, generando actividades que lo fortalezcan. Juan Carlos Acosta Rodríguez, originario de Cortazar, estudió la licenciatura en Criminología en la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente estudia una maestría en Administración en Alta Dirección en la Escuela Bancaria Comercial fundada por Manuel Gómez Morín, panista por convicción desde el año 2000 y formado con los principios e ideología para buscar el bien común. Actualmente es diputado local por el Distrito 21 Cortazar Salvatierra, consejero estatal y miembro del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Fue regidor del Honorable Ayuntamiento 2006-2009 de Cortazar. Fue secretario general del Comité Directivo Municipal y secretario de Acción Juvenil Municipal. Además, miembro del Consejo Juvenil Estatal. Te pido un minuto de libertad para votar por el primero en la lista. Un minuto de libertad para tener el pan que todos deseamos. Porque el pan nos une. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina